Ayer soñé que los campos eran verdes Pero de hierba seca están cubiertos Ayer soñé que la luna era de plaza Pero esta noche no ha querido aparecer Falta el amor y sin él no hay colores Sin lluvia pido y sin color perdón Ayer soñé que la arena era de naca Pero las olas la han cubierto y no se ven Falta el amor y sin él no hay colores Sin lluvia ardida y sin color perdón Ayer soñé que la luna era de plaza Pero mis ojos no la pueden ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!